Música 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 Este seminario es organizado por la Embajada de la República de Corea en Paraguay con el fin de brindar informaciones útiles que sirva para el progreso de nuestra segunda generación siguiendo el legado de los inmigrantes de la primera generación coreana que ya cumplen los 52 años Antes que nada, agradezco su presencia en este seminario a la comunidad coreana y a los empresarios paraguayos Yo considero muy significativo este seminario el día de hoy Este es el primer momento que la inmigración coreana dio su primer paso en Paraguay en 1965 alrededor de 3.300.000 coreanos entraron al Paraguay El gobierno coreano recuerda y agradece siempre al pueblo paraguayo que recibió con calidez a la inmigración coreana en un momento crítico para Corea Como embajada de Corea, me complace saber que las relaciones económicas entre ambos países cada vez se vuelven más dinámicas Además, la amistad entre Corea y Paraguay se fortalece cada vez más A pesar de las dificultades económicas que están pasando varios países de la región por la depresión económica global es alentador saber que Paraguay mantenga su crecimiento económico muy sostenible Dentro de este contexto, la embajada de Corea organizó este seminario con el fin de ampliar la inversión y diversificar modelos de negocios de la comunidad coreana en Paraguay conociendo mejor la coyuntura económica y oportunidades de negocios del Paraguay Deseo que este seminario sirva por lo menos como una guía útil para la búsqueda de buenas oportunidades de negocios para la comunidad coreana en Paraguay Es un privilegio en nombre del ministro Gustavo Leite compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos Cuando viajamos por el mundo, realmente vender al Paraguay hoy es un gran compromiso es un desafío, pero también es una gran oportunidad Realmente vemos que hay mucho interés Me han llamado de otras embajadas también Quieren copiar lo bueno Quieren realizar este tipo de eventos también para otras comunidades Así que, enhorabuena, Corea como siempre, la República de Corea está marcando tendencias como tienen que trabajar otras comunidades y siempre en la cuestión de negocios son ejemplos para propios y extraños Este es un evento coordinado por el Ministerio y la Embajada de Corea en Paraguay Es un evento que se dirige especialmente a la comunidad de la hermana República de Corea en nuestro país sobre oportunidades de inversión para justamente sus connacionales Es una oportunidad que estamos abriendo desde nuestra plataforma del Ministerio y de Rediex para que más paraguayos, extranjeros y también gente que ha llegado a nuestro país apostando hace unos años por la inversión hoy puedan tener opciones para que puedan seguir apostando a nuestro país Bueno, realmente cuando ellos consultaron cuáles son las opciones para invertir en Paraguay las opciones son realmente diversas eso es lo que queremos validar y justamente compartir con no solamente los extranjeros que llegan a nuestro país y quieren conocer las oportunidades de Paraguay sino también con los paraguayos o con la gente que vivía hace años en Paraguay y tengan esa opción de conocer cuáles son las mejores oportunidades para justamente seguir apostando a nuestro país como ya dijimos Es para todos los sectores tenemos justamente oportunidades para todos los sectores desde los más diversos hasta las grandes empresas así que realmente nosotros queremos validar el título de esta ponencia que es Paraguay, país de oportunidades